¿Estamos dando el mensaje de amonestación final o estamos haciendo el pamplinas? Dios nos va a pedir cuentas por ello. Pues nada, pasamos a falsos cristos. Keshe, científico de la energía libre, se revela como el Mesías. Un hombre ya de una cierta edad, científico, que ahora dice de qué es el Mesías y lo dice justo antes de ir a un juicio en Bélgica, si no recuerdo mal. ¿Y quién es este señor? Pues es un señor muy reconocido a nivel internacional, pero sobre todo por algo muy en concreto. Os recomiendo, os paso las imágenes rápidas porque vamos tarde, pero me gustaría que os leyeseis todo lo que él dice y la verdad es que es sorprendente. Pero una vez más, ¿quién es este señor? Pues alguien que ha trabajado en... Bueno, aquí veis su página, Keshe Foundation, lo vamos a ver en español. Este señor trabaja con tipos de motores que dan energía, la energía llamada libre, de la cual hemos tratado también en anteriores conferencias. Y teóricamente con este tipo de energía, que es libre para todo el mundo y gratuita, se puede conseguir todo lo que tenemos ahora igual o más, pero eso sí, todo gratis. Y eso parece ser que ya se sabe, no interesa. Cada vez que aparece alguien diciendo estas cosas, pues mal acaba. Lo curioso es que esta persona que trabaja en este ámbito y que ya sabéis que muchas de las personas que mueven todo este tema están puestos en asuntos de la nueva era y de filosofías un poco orientalistas, se revela que ahora es el Mesías. Bueno, pues evidentemente no lo es, pero ya vemos cómo continuamente van apareciendo personajes que van diciendo que son el Cristo. protestantismo apóstata, pues si hemos visto qué está pasando en la iglesia adventista, esto lo mostramos la semana pasada, pero ahora con unas fotos adicionales. ¿Qué se esconde detrás de las cámaras del canal de televisión cristiano más grande del mundo? Bueno, pues todo esto que veis aquí, que no es que sean baratijas precisamente, ya veis qué esplendor. Y todo esto a costa, ya sabéis de quién, ¿no? De los feligreses engañados pensando que donando y donando y donando van a conseguir las mil maravillas de bendiciones del cielo. Engañados, totalmente engañados. Mirad esta fotografía, no tiene desperdicio, realmente no tiene desperdicio. Tienen una réplica, ya veis, de lo que sería el Arca de la Alianza más o menos acertada. Pero mirad también qué hay al fondo. En ese mueble que aparece al final, evidentemente hay el famoso ojo iluminado dentro de un triángulo, pero mirad qué reposa sobre esa, precisamente, repisa. Al lado de una de las lámparas, un crucifijo que todos conocemos como la cruz quebrada o la cruz partida. Hasta esto también tienen. Símbolo satánico, también allí. La gente cree que está haciendo una muy buena labor donando a gente así. En fin, por un sitio o por otro estemos atentos porque Satanás nos la va a pegar. Y hablando antes de hologramas, os he dicho que volveríamos a ver algo más de hologramas. Pues vamos a ver hologramas e interpretaciones proféticas. Pero es curioso porque quien está utilizando hologramas es este señor, Erdogan, el primer ministro de Turquía. Y está utilizándolos para sus campañas de un modo sorprendente. Ya sabéis que cada vez se están perfeccionando más los hologramas y verdaderamente van pareciendo que son auténticos, que hay una manifestación de alguien donde no hay nadie y que suceden ciertas cosas, oyes cosas a la perfección. Pues así se va consiguiendo que la gente quede más asombrada. Y todo esto va captando las mentes de las personas. Ya estuvimos hablando sobre los hologramas y cómo se están utilizando y quizás Satanás los puede llegar a utilizar para preparar también y simular aún más la venida de Jesús con mensajes que tú oigas en tu cerebro, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías que ya están en funcionamiento, no sabemos si Satanás la va a utilizar tal cual porque él ya tiene bastante poder para liarla por sí solo.